¡Saludo Blanivir! ¡Vengan a Blanivir! ¡Van a Blanivir! Y yo otra vez ¡Rosé, Daniel! ¡Tócalo! ¡Vos! ¡Norva García! ¡Vunta 3, 2, 4! ¡Yo te juro, Don Marrito! ¡Norva García! ¡Vengan a Blanivir! ¡Vengan a Blanivir! ¡Norva García! No quiero amanecer, hasta que el sol saliente No me digan ya acabo, ya y yo le den calente No quiero amanecer, hasta que el sol saliente No quiero amanecer, hasta que el sol saliente Yo vine mañana y me voy a ir Y el juguero me hablo otra vez Y siento las cosas al rey ¡Ve, ve! ¡Va, va! ¡Ve, ve! ¡La familia García! Con un granicón Cuenta, tres, dos, tres, cuatro Yo te juro, don Padrito Y con veinte, tres, dos, tres, dos El broso sería un fin Bajo de una borro entera Y un grito colombiano Trabalar a lo que quiera Con cuatro, tres, tres, tres Cantaba la llamanía Con cuatro, tres, tres, tres La fe de aceite de día Con cuatro, tres, tres Me dio Jesús Marina Yo quiero amanecer Hasta el sol caliente ¡Aquadito ya acabó! Ya iré de bien parente Ya quiero amanecer Hasta el sol caliente La huelga y la huelga La huelga y la huelga Y la huelga y la huelga ¡Necesito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!